Hoy os traigo tres libros que son de autoficción, es decir, gente que ha escrito ficcionando su propia vida, utilizando su vida como material para escribir. Uno es el de Mary Carr, el Club de los Mentirosos, editado por Periférica y Errata Naturae. Es un libro muy divertido y a la vez muy trágico, porque cuenta la vida sobre todo de Mary cuando era niña y adolescente y pasó por situaciones muy duras porque era hija de una familia muy desestructurada con padres alcohólicos y sin embargo es un libro que no puedes dejar. Apegos feroces de Vivian Gornick es también un libro de autoficción, está publicado por Sexto Piso y nos cuenta los paseos de ella con su madre en Nueva York, pero cada uno de estos paseos la retrotrae a escenas del pasado y va analizando el pasado y el presente. Es un libro muy duro, sin ninguna concesión, pero un libro maravilloso. I L'art de portar gabardina del Sergi Pàmias de Quadens Crema és un llibre fantàstic. A mi m'encanta com escriu el Sergi Pàmias. És un llibre també que parla de la seva pròpia vida, del seu pare, de la seva mare, que són dos personatges molt coneguts, de la seva relació de parella i del trencament d'aquesta relació de parella, dels seus fills. És un llibre que sobretot m'agrada per com està escrit. Té unes imatges i té un llenguatge que és perfecte.